... ...hoy nos hemos venido a celebrar... ...junto con todos los habitantes del Valle de Mena... ...su patrona, la Virgen de Cantoná... ...en una de las romerías más antiguas... ...y más populosas que tiene el Valle. En este alto, en este cerro... ...pues en un sitio mágico como decía yo... ...que es la Iglesia Ermita Santuario... ...de Cadágua ¿no? De Cantoná. Que de Cantoná, perdón, Cantoná. Sí, es un lugar importante... ...para la población del Valle... ...aquí se realiza una romería cada año... ...el 8 de mayo... ...hay todo tipo de actividades religiosas... ...y también civiles ¿no?... ...en torno a este santuario... ...y es que además es un balcón privilegiado... ...es un gran mirador... ...pues para disfrutar de toda esta panorámica... ...que tenemos aquí... ...con los montes de la Peña al fondo... ...la cubeta diapírica en el centro... ...bueno, es un lugar muy interesante... ...para disfrutar de él. Hola Marisa. Hola, buenos días. Pues hoy nos hemos venido a vivir... ...una de las romerías más importantes... ...de Castilla y León... ...por supuesto la de... ...la del Valle de Mena, la más ¿no?... ...que es la romería... ...de Nuestra Señora de Cantona. De Cantona. Pues cuénteme un poquito... ...cómo viene esta tradición. Bueno, esto... ...esto, bueno... ...viene de muchísimos años atrás... ...y aquí pues la gente... ...está encantada de la vida... ...que sea la patrona... ...y que esté el tiempo bueno... ...porque casi siempre llueve... ...y esto consiste... ...pues es que es la... ...la misa... ...luego a la... ...a la una del mediodía... ...a la tarde ya... ...pues se come... ...hay gente que viene de campo... ...a comer aquí... ...sus tortillas y sus cosas... O sea, es un día de romería... ...y luego toda la gente de los valles... ...del Valle de Mena... ...de todos los pueblos... ...se vienen aquí a comer en el campo... ...en el campo, en el campo... ...y luego ya pues por la tarde ya... ...veis que hay castillos hinchables... ...y cositas para los niños... ...para que se entretengan... ...y ya luego los demás... ...nos vamos para casa... ...y luego a la tarde hay otra... ...un rosario... ...que sube la gente del rosario también... ...ajá... ...o sea que es típica romería castellana... ...de romería con misa... ...sí, sí, con misa... ...luego la camina popular... ...y luego de nuevo... ...y luego el rosario... ...a última el rosario... ...¿qué supone para la gente del Valle... ...para las personas mayores... ...la devoción a esta virgen? ...la quieren mucho... ...la quieren mucho... ...es su patrona... ...su patrona cantonaz es cantonaz... ...para el Valle también... ...¿qué supone la fiesta de hoy... ...a nivel turístico?... ...supone mucho... ...viene la gente... ...se desplazan hasta de Bilbao... ...que es lo más cercano aquí... ...o Almaceda... ...yo he visto ahora mismo... ...muchísima gente de Balmaceda... ...y la gente... ...la fiesta hasta le gusta mucho... ...mucho o no muchísimo... ...¿y este santuario que tiene de... ...tan especial?... ...pues no lo sé... ...pues que está en un sitio privilegiado... ...yo creo que está con mucha naturaleza... ...entre tres comunidades... ...ah, aquí me casé yo también... ...o sea que es un... ...una ermita... ...y es la patrona del Valle... ...que la gente se... ...se casa muchísima gente... ...a gente aquí... ...une tres comunidades... ...Cantabria, el País Vasco y Castilla y León... ...y está en medio... ...en medio... ...estamos en medio... ...igual de ahí viene la importancia... ...pues igual también hay... ...pues nada... ...muchísimas gracias... ...y vamos ahora a conocer un poquito... ...lo religioso... ...hablando con... ...el Obispo de Cantabria... ...que cosa curiosa ¿no?... ...que pertenece a Cantabria... ...siendo Burgos... ...dependemos del Obispo de Cantabria... ...pues nada... ...vamos a conocerlo... ...muchas gracias... ...pues vamos a conocer un poquito... ...la historia ¿no?... ...de esta romería... ...que es una de las más importantes... ...de Castilla y León... ...y de las menos conocidas quizás ¿no?... ...pues sí... ...el Valle de Mena... ...tiene una gran devoción... ...a la Virgen de Cantabria... ...y viene aquí muy frecuentemente... ...aquí se celebra la Eucaristía... ...todos los domingos... ...y también en algunas otras ocasiones... ...pero es... ...una confluencia de los... ...muchos pueblos que forman el Valle de Mena... ...hoy... ...que es el día principal... ...la fiesta... ...de la Virgen de Cantabria... ...acuden... ...de todo el valle... ...incluso... ...pues gente que es de aquí... ...pero que... ...viene de otras zonas... ...de la geografía... ...para honrar a su Virgen... ...a la que ellos llevan... ...muy en el corazón... ...y por eso es un día de fiesta... ...grande... ...en Cantabria... ...tenemos la... ...la misa... ...que va a ser en... ...en... ...una... ...carpa que hay... ...ya instalada... ...previamente... ...va a ser... ...al aire libre... ...campestre... ...y... ...la gente participa... ...con mucha devoción... ...también... ...hay algunos cantos... ...regionales... ...y bailes regionales... ...como... ...es propio de estas fiestas... ...eh... ...padre... ...eh... ...esta forma... ...una romería extraña... ...porque estamos... ...eh... ...en Castilla y León... ...estamos en Burgos... ...aunque eclesiásticamente... ...esta Virgen y esta parroquia... ...pertenecen... ...a Cantabria... ...de donde es usted obispo, ¿verdad?... ...pues sí... ...este valle de Mena... ...pertenece... ...civilmente... ...a Castilla y León... ...pero a Burgos... ...y... ...eclesiásticamente... ...pertenece a la diócesis de Santander... ...por otra parte... ...en las cuestiones de salud... ...están... ...atendidos mucho mejor... ...desde Bilbao... ...por la proximidad... ...es un valle un poco... ...especial... ...pero ellos saben muy bien... ...eh... ...qué les corresponde en cada caso... ...y yo tengo... ...particular interés... ...en que... ...sientan la presencia del obispo... ...cercana... ...y próxima... ...y... ...suelo venir... ...por lo menos un par de veces... ...cada año al menos... ...¿y para usted qué significa? ...para mí... ...como obispo... ...como sacerdote... ...como persona... ...¿qué significa esta romería? ...la religiosidad popular... ...esta es una manifestación... ...una romería... ...pertenece... ...a lo más íntimo del pueblo... ...que... ...no sólo profesa la fe... ...teóricamente... ...sino que... ...también... ...la fe para ellos... ...se convierte en sentimientos... ...y entonces lo expresan... ...así... ...y honran a la Virgen... ...pues con su devoción... ...con... ...su cariño... ...viniendo aquí a visitarla... ...al santuario... ...celebrando su fiesta... ...por lo tanto... ...yo creo que es algo... ...muy digno de respetar... ...y de promover... ...pues ya por último... ...qué pena que no se pueda pasar el cesto... ...con la gente que hay ¿verdad? ...eso es lo de menos... ...lo más importante es ver que la gente... ...está contenta y está honrando a su Virgen... ...y que... ...le acompañamos... ...y... ...lo otro es muy... ...muy secundario... ...pues muchísimas gracias... ...y que pasen un excelente día de romería... ...gracias y lo mismo a vosotros... ...y que... ...la tanta... ...mala vita... Y tal y como les hemos enseñado, después de lo religioso, ya viene lo profano. Con baile bermú, comida campestre y después ya el rosario. Y quién sabe hasta qué horas de la noche. Gracias y hasta el siguiente reportaje de Nuestra Tierra. Adiós. 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 Adiós.